A mí me alegra muchísimo que haya un resurgir y sobre todo para mí es como que la primera vez que veo bastante constancia del teatro musical en Puerto Rico y que veo un talento creciendo fuerte en esta rama, porque cuando yo estaba en la universidad o en mis años de high school, yo era quizá la única o de las poquitas aquí que hacíamos, o sea, de mi generación y ahora, por ejemplo, en West Side Story que tuvimos un elenco completo de jóvenes que están surgiendo, o sea, de teenagers, ¿sabes? Como que es impresionante que se esté desarrollando el talento, que se esté fomentando el taller y por eso es tan importante que Puerto Rico se desborde en amor a estos musicales porque lo estamos dejando todo, estamos dando musicales de alta calidad a nivel de todo. Entonces, por eso esperamos ver el teatro del Centro Villasaltecao a Ford, porque eso le da la oportunidad a poder seguir haciendo esto y como bien lo dicen, yo me tuve que ir porque no había mucho taller para mí aquí, o lo había pero realmente aspiraba a hacer cosas quizás un poquito más retantes y yo creo que ahora se están haciendo aquí y por eso también es tan importante para mí venir a Puerto Rico, aunque no estoy viviendo aquí, me encanta apoyar proyectos como este. Yo soy fan de este musical desde hace muchísimos años, escuchaba la música con mi mamá desde joven, bueno, no es que no sea joven, pero desde más nenas escuchaba el soundtrack de Jesucristo Superestrella, la versión de España y me fascina. Y entonces era un sueño para mí poder hacerlo y cuando Juan me dijo que le iba a hacer Jesús me pareció increíble y todo se fue alineando, así que es bien bonito poder estar haciendo esto. En cuanto a los personajes, pues mira, encarnar a María Magdalena, qué lujo, qué lujo porque yo soy creyente desde que nací, vengo de una familia de muchos valores cristianos, para mí, orar es mi religión, dar gracias a papá Dios en mi religión, o sea, crecí en la iglesia, aunque ahora estoy un poquito más pro lo espiritual que enfocada en la religión, creo mucho en la palabra y creo mucho en la historia de Jesús. Entonces, aunque esto es un poquito desde un punto de vista de Andrew Lloyd Webber y verdad, desde un punto de vista un poquito más humano, más del lado humano y menos de la parte de lo que es la Biblia y todo, pero creo que es un musical súper divertido, con una música súper hermosa y poder interpretar un personaje como María Magdalena que nota el mensaje de que tenemos la oportunidad de cometer errores, pero siempre hay un ser que nos va a abrazar sin juzgarnos, un ser que nos da la oportunidad de cambiar nuestro destino y yo creo que ese es el impacto que tiene Jesús, en este caso Juan, en la vida de María Magdalena. Entonces, a mí me encanta poder decir esa historia porque estamos en un momento donde pienso que muchas veces esa espiritualidad y ese factor de creer en una fuerza mayor y de creer en Papá Dios, de creer en Jesús, en la historia de Jesús es como que algo que la gente ya se vale, a veces se aleja y para mí es bien bonito poder contar esa historia desde el punto de vista de María Magdalena porque siempre hay una oportunidad para tomar el destino por agarrarlo y cambiarlo y hacer de tu vida lo que tú quieras y hacer la mejor ciudad de la mano de Dios. Yo recordaba a un profesor de la Escuela Superior que me decía que si él tuviese que escoger entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se inclinaba por el Dios Hombre, si tuviese que escoger. A mí siempre eso me estuvo curioso, pero es que es la única forma que podemos entender lo que Cristo pasó estando nosotros en la misma condición que Él como hombres. Entonces, estos musicales nos traen otra perspectiva que es lo que decía Ana, fuera de lo que hemos aprendido en la religión como Jesús tuvo que lidiar con todo esto y me parece genial. Para mí, que siempre escucho una cosa en la iglesia hacer este tipo de musical me enseña mucho aprendo un montón y creo que es un gran reto tanto musicalmente hablando porque vocalmente hay que hacer un montón de cosas este musical y veo que todos los personajes tienen un reto increíble pero igual es algo también bien emocionante poder interpretar este papel porque soy creyente de Jesús.